Si me lo permiten, sigo con la presentación en forma de coplas. Vuestra y que hoy son los dos. Sabemos, no. Si también con una copla, les mencionaré sentís por las notas de los siguientes cantadores. A mí me gusta cantar, es divertido y me he hecho, el aire de gota arriba, el fuego que llevo dentro. Seguidamente las cosas dirigidas por dos incongrucibles cantadores de nuestro grupo. Con ustedes, la gota en las coches de pajita y mi tónica. A mí me gusta cantar, es divertido y me he hecho, el aire de gota arriba, el aire de gota arriba. A mí me gusta cantar, es divertido y me he hecho, el aire de gota arriba, el aire de gota arriba. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!